Las breves de la información, deberíamos estar contentos por lo que está pasando el día de hoy dentro de lo que es Estados Unidos. El día de hoy da a conocer que se va a su funcionaria que ha estado mucho tiempo para ser exactos, más de tres décadas. Esta mujer que estás viendo en pantalla, Victoria Nuland, esta mujer es de vital importancia para entender los golpes de Estados, para entender la injerencia, el intervencionismo, el colonialismo. Esta persona sabe muy bien que viene Donald Trump y la primera persona que va a caer y que déjate de renunciar, sino que pues de una u otra forma responder ciertas acciones que le ha traído ciertos conflictos a Estados Unidos y va a hacer esta mujer. Ojo con el dato, no importa que siga Biden, no importa que siga Donald Trump, va a seguir las injerencias, las intervenciones. Pero esta mujer es más que obvio que es el claro ejemplo que se adelantó a un negocio que todavía no es rentable. Digo no es rentable porque no hay ciertos efectos de dañar a Rusia. Es algo interesante que esta mujer, hay mucho de qué hablar de esta mujer, pero como es una breve de la información, bueno, es una persona que ha estado tres décadas y media dentro de seis presidentes y diez secretarios de Estados durante los últimos tres años. Esta mujer es muy es muy interesante por lo que ha pasado en el aspecto de lo que es con Ucrania, porque a esta persona desde el dos mil catorce, déjenme buscar solamente la nota desde el dos mil catorce ya buscaban de una u otra forma meterse a Ucrania. Tanto es así que desde el dos mil catorce ya estaba diciéndose que habían filtrado una conversación entre dos diplomáticos y es esta misma mujer. Se le habían encontrado unos audios donde tenía que entrar. Sí o sí ya tenían que entrar en el dos mil catorce. O sea, ya llevaba tres décadas, ya llevaba como unos veintitrés, veinticuatro años y fue justamente dos mil veintidós que se les pues los los planetas se les juntaron. Esta mujer es parte de esta intervención. Les cachan los audios en el aspecto de que muchos decían no, esto es falso. O sea, es falso que queramos hacer esto. Así lo dijimos en audio, pero es falso porque ellos ya querían entrar a Ucrania, Ucrania por estar más cerca para tener la base militar. Y miren, el tiempo les dio la razón en el aspecto de que esta mujer ya lo tenía mucho tiempo planeado. Menos de tres años. O sea, estoy viendo un trabajo menos de tres años porque si nos vamos para atrás, no hombre, a esta mujer le va a ir como en feria. Menos de tres años. Por ejemplo, la reunión infructuosa de la enviada estadounidense, Victoria Nulan, ella fue con los nigerianos y establece, no, es que los nigerianos no quieren hacer pactos porque ya empezaron los golpes de Estado, ¿no? En el aspecto de que no quieren saber nada de Estados Unidos. Los pocos que han hecho los golpes de Estado ya no quieren saber nada de Francia, ya no quieren saber nada de Estados Unidos. Menos de tres años. Es por eso que le ha costado ya la carrera a esta mujer. En el aspecto de que, ok, ya no funcionas, ya no funcionas para la injerencia porque ellos hablan de la democracia. No nos podemos meter a Israel porque existe, existe soberanía. Pero si nos queremos meter a lo que es Venezuela, porque ahí no es soberanía. Le metemos lo que es sanción, es bloqueo y no existe un crecimiento. Tenemos que entrar porque esta es la narrativa. Esta mujer es mucho, hay mucho de qué hablar en el aspecto de que sí, el día de hoy se está dando a conocer que esta persona pues se va a ir y lamentablemente no creo que haya una justicia divina. La diplomática estadounidense de alto rango, Victoria Nulan, conocida por sus opiniones antirrusas, se jubilará pronto porque es lo que se está hablando el día de hoy, ¿no? En el aspecto de que esta mujer esconde demasiadas cosas. Tanto es así que me acuerdo muy bien de ella, que de hecho ya lo estás viendo en pantalla. Este video era de vital importancia porque eran las primeras, ya empezaban los bloqueos antirrusia y empezaba a hablar ella sobre el control, el control de ellos. Hablaba del control de este armamento que estaba, pues no sé cómo poderlo decir, de laboratorios, ¿no? Laboratorios clandestinos, lo vamos a poner así, laboratorios clandestinos, donde se supone que no existían este tipo de laboratorios, que todo era legal. Y ahí empezaba la ONU, oye, yo no tengo registros, pero ella sí sabía de esos laboratorios. Es por eso la importancia, ¿no? De que en Ucrania ella ya empezaba a acercarse a este tipo de acciones y lamentablemente no ha tenido resultados. Donald Trump lo iba a correr y si es posible la iba a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque solamente les hizo perder dinero. Es algo que a esta mujer lamentablemente no se le va a hacer justicia. Esta mujer, aquí en México tenemos a una persona que ella dice, su narrativa dice que una aspirante a presidenta que ella vendía gelatinas. Bueno, Nulan dio galletas en Ucrania, como si unas galletas fuera la gran diferencia. Es que esta fotografía lo dice todo. Viven en un fuera de lugar, en un contexto muy fuera de lugar, como cuántas galletas creen que haya ahí, menos de 500, menos de 500. Y cuántos ucranianos están pasando por una devastador crisis, porque esto nunca se dio a conocer. Aunque se esté hablando, por ejemplo, esto es muy importante en el aspecto... Se me puso negra la pantalla. Este es muy importante. Este es un personaje muy allegado a Donald Trump. De hecho, está acusado. Él es Bannon. Bannon empezaba a decir que se prepare sus papelitos, toda esta onda, porque va a ser que la van a investigar, ¿no? Bueno, este personaje también, Bannon, hace seis días, está acusado también de haber engañado a residentes de Texas. De que hizo una colecta para que hicieran la frontera. Y adivinen qué, el señor se lo transió. Pero bueno, Bannon también se pronuncia ante esto en el aspecto de que vaya preparando los papelitos, ¿no? Que tiene que preservar sus papeles y que la justicia le va a llegar a esta mujer. Bannon tiene un mensaje para Victoria Nulan. Ahora, conserve sus documentos, abogado, porque vamos por usted. Usted es la fuente de todo lo relacionado con la situación en Ucrania. Sí, esto de Ucrania, que fue planeado, obviamente no tuvieron tanto éxito, que el día de hoy se va a tener que... Este video también es de vital importancia, porque ella en aquel momento también estaba hablando, en aquel momento estaba diciendo que si Rusia invadiera a Ucrania de forma, de una forma u otra, el oleoducto Nord Stream sería destruido. Fueron ella y los de los de todos Estados Unidos que cometieron este tipo de atrocidades. Ella misma la declaró y con esto nos vamos a despedir. Y que iban a ir por el oleoducto. Es algo interesante que esta mujer le va a seguir este tipo de acciones. Pero miren, yo soy de la idea que estas personas han de dormir tranquilas, porque para ellos todo esto es normal. La injerencia, la intervención. Esto ya había pasado. De hecho, el año pasado también falleció una persona muy allegada a los golpes de Estado. Es Kissinger. Este personaje que todo lo ha... Pues Harry Kissinger. Que murió a los 100 años. Por eso se me hace que esta mujer también se va a ir con aplauso, toda esta onda. Porque hizo un buen trabajo. Porque sí, hizo un buen trabajo. Porque sigue toda esta doctrina, ¿no? De intervención, de ocultar información. Hacer víctimas a otras personas. Es algo interesante que esta persona se tiene que... Se tuvo que haber ido en la primera administración, pero duró tres décadas. Están las breves de la información.